La arrogancia de Pedro, columna Paloma Valencia. Dicen que el poder transforma a las personas, que pocos gobernantes son capaces de tenerlo sin transformarse en un ser ajeno. Convencido de que es sobresaliente, incapaz de reconocer sus fallas. Sumido en los delirios de su grandeza, que es alentada por un círculo cercano que le proporciona la seguridad, que solo el espejo de la reina en blanca nieve sería capaz de dar. Pero es el más bello y el mejor. Pedro parece haber adquirido la enfermedad en uno de los grados más críticos. Es tan enloquecido de vanidad. Y Laura Saravia, según dicen, se ha convertido en el espejo que le muestra una imagen del tamaño de su juego. Basta ver cómo manda a hacer un documental de su vida y postea fotos. Responde con poemas de ningún valor, ni literario ni intelectual, pero grandilocuentes, llenos de frases de cajón con los que se autoconsagra como líder del pueblo colombiano. Pero no es todo, porque en su delirio considera que los colombianos no se ajustan a su visión de país. No hacen parte del pueblo, sino que son los enemigos que deben derrotarse. Esos colombianos, nosotros, que lo criticamos, estamos llenos de malos sentimientos, malas intenciones, poderes perversos. Y él, Pedro, está llamado a combatirnos. Él es el único intérprete, el único que sabe lo que quiere el verdadero pueblo colombiano y los demás somos los malos. Las marchas multitudinarias de la oposición no fueron debidamente registradas ni medidas por nadie. Resultaron producidas por el presidente que optó por decir que éramos 250.000 en todo el país. El tema sería una anécdota de un gobernante en negación, pero es más que eso. Quiere iniciar algo como una guerra de marchas. Abusivamente se tomó las marchas del primero de mayo que tradicionalmente son masivas de todo el país. Le sumará un esfuerzo estatal. Saldrán los contratistas y funcionarios para no perder sus cargos. Traerán comunidades de la Cric rellenas de recursos y uno que otro petrista. Se trata de un auto homenaje que lo reivindique, que lo exalte, que lo aplauda. Pero no surge espontáneamente sino que es como lo he dicho, un nuevo pésimo poema de auto exaltación. Si el presidente quisiera poner a prueba su popularidad, iría a elecciones. Mientras vivimos en este delirio del presidente, el país padece una crisis de seguridad que día a día se agrave ante la negligencia o el beneplácito del gobierno. Mientras siguen liberando criminales para que negocien, pasan cosas terribles. Estamos viendo crecer las cifras de asesinatos, ciudadanos picados, retenciones en las vías, reclutamiento de niños, toma de pueblos y nos enteramos de los planes para el retorno del secuestro de diputados, como quien se entera del clima. Enfrentamos una crisis económica que se profundiza por la incertidumbre, el fantasma de la expropiación de sanitas y el ataque a todo el sector privado. El proyecto estatista, que ya fracasó en Colombia como en muchos países latinoamericanos, parece venir con toda su fuerza. Tiene la consigna de que no haya sector privado en la salud, ni en las pensiones, ni en la generación de energía, ni en los servicios públicos, ni en las obras públicas. Son señalados por el pecado de hacer utilidades, tener ánimo de lucro. Ese modelo estatista es un preludio de mucha pobreza, ineficiencia y sobre todo de superpoderes estatales. Un estado ultrapoderoso del tamaño del ego de su gobernante. Vienen tiempos muy duros. Enfrentamos un tralando. Un estadoухol donde se restan. Un estado con un estado shelter de las Wassil de Áfila. Un estado de la ciudad.